Aventures Aventures Soy aventurero, necesito un show de si yo puedo Yo puedo cruzar la cornisa, somos torpes animales Su centauro esta fisura, su centauro vendría a ser yo Gaucho perdido, todo gaucho ha perdido algún animal en los cerros Pero yo no quiero ser gaucho, o quiero ser gaucho Quiero todo Quiero montañas, quiero paisajes, te quiero Quiero montañas, quiero ciudades, te quiero vos Quiero montañas, quiero ciudades, quiero paisajes, y te quiero Aventures Aventures Soy aventurero, necesito un show de si yo puedo Aventures Soy aventurero, necesito un show de si yo puedo Yo puedo cruzar la cornisa, somos torpes tontis Tontos animales, su centauro esta fisura Y su centauro vendría a ser yo Gaucho perdido Todo gaucho, todo gaucho ha perdido algún animal en los cerros Pero yo no quiero ser gaucho, o quiero, o que quiero, que quiero, que quiero, que quiero ser gaucho Pero... Si cae Si cae Si cae y rueda Que tristeza Si cae, que rueda Y si rueda Que no caiga la aventura Si cae, que rueda Y si rueda Que no caiga, que no caiga la aventura Si cae, que rueda Que no caiga la aventura Si cae, que rueda Y si rueda Que no caiga la aventura Si cae, que rueda Que cae, que rueda y si rueda que no caiga Que no caiga, que no caiga Que no caiga la aventura